Bueno, felicidades a todos. Estamos celebrando el día de nuestro patrón. En algunas fiestas de los patrones lo digo, pero me ayuda mucho la imagen, que es un patrón en un barco. El patrón es el que conduce la nave y la conduce hacia buen puerto. Y si es un buen patrón, cuando todos en la nave hacen lo que él dice, se llega al buen puerto. Se sortean las tormentas, se pasan las dificultades y la travesía sucede con un final feliz, digamos. De alguna manera, cuando el pueblo de Dios ha reconocido en un santo a su patrón es porque ha visto en él alguien que puede ayudarle en su manera de vivir, y no solo en su manera de vivir antes de haber muerto para esta tierra, sino también por su intercesión desde el cielo, a llegar al buen puerto, que es para nosotros el cielo. Los primeros cristianos, uno de los símbolos que utilizaban para referirse a Jesucristo era el ancla. El ancla que nos hace, en medio de las tormentas de la vida, en medio del mar de este mundo, poder mantenernos firmes y no perdernos. Pues bien, hoy en esta fiesta de Santiago Apóstol, escuchando la palabra de Dios, nos damos cuenta de que nos habla de algo muy claro. Y es de una misión, de la misión que ha venido a hacer Jesús, y de la misión que tenemos todos los que somos de Cristo. Que es el anuncio del Evangelio. Mirad, en el Evangelio vemos una cosa muy clara, y es que esta misión consiste en un servicio. Es un servicio. Estamos llamados a servir. Como dice San Ignacio de Loyola, es para todo amar y servir. Esta es nuestra vida, es la vida del cristiano. En todo, amar y servir. ¿Qué ha hecho Cristo? En todo, amar y servir. ¿Ha hecho algo que no sea amar y servir? Mirad toda la vida de Cristo que conocemos por el Evangelio. ¿Hay algo en Jesús que no sea amar y servir? ¿Qué es una manera concreta de amar? Y entonces, dice Jesús, el Hijo del Hombre, es decir, Él, no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Y en qué consiste este servicio? ¿Qué hace Jesús por los demás? En dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el primero que sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre. Tenemos un modelo claro. Mirad, las madres, a veces queriendo ayudar, a veces dejar a los hijos en evidencia. Yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado. A veces, delante de los demás, es que el mufill, es que a tren no sé quién anota, es que, ¿a qué es guapo? Es que la mufilla, es que pasa con las madres y con los abuelos, ya sean abuelos o abuelas, generalmente. Pero con las madres pasa bastante. Y también hay otra cosa que pasa mucho con las madres, que es que tenéis un deseo grande de ahorrar cualquier sufrimiento a vuestros hijos. Y de colocarlos bien. También pasa con los padres. Yo me acuerdo una vez que un hermano mío tenía un problema con un profesor de la universidad. Y mi padre le dijo, si hace falta, pues yo ya hablo con él. Le dijo, papá, no hace falta. O sea, ya tengo mi edad, ¿sabes? Tengo pelos en los sobacos. No hace falta que venga esto a solucionar el problema. Pero esto nos pasa. Pero mirad, la madre, la mujer de Cebedeo, dice que se acerca Jesús con sus hijos. Y se postra ante él y le hace esta petición. ¿Qué deseas? Que mis hijos se sienten en tu reino, uno a la derecha y otro a tu izquierda. Santiago y Juan tienen que descubrir en qué consiste esto del reino de Dios. Estamos escuchando en estos últimos domingos, ¿verdad? Algunas parábolas sobre el reino de Dios. Y el domingo pasado, junto con la parábola de la cizaña y el trigo, escuchábamos la del grano de mostaza y la de la levadura en la masa. La madre de los hijos de Cebedeo todavía está esperando un reino de Dios con un trono y con ministros que solucione el problema del pueblo de Israel. Él está esperando que Dios solucione los problemas, vamos a decir, sociopolíticos del pueblo de Israel. Y que cuente con sus hijos. Y que todos lo vean. Que todos lo vean. Jesús rápidamente les cambia el discurso. Les habla de un cáliz que tiene que beber. ¿Cuál es este cáliz? Pues si recordáis la oración de Jesús en Getsemaní, Jesús le dice, Señor, aparta de mí esta copa. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Apurar el cáliz es el signo de ir hasta las últimas consecuencias. De entregar la propia vida. ¿Podéis beber el cáliz que hay de beber? Dicen, podemos. Tienen una intención firme. Como Pedro, como Tomás, como todos. Podemos, claro que sí. Y entonces le dice, mirad, mi cáliz lo beberéis. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí al conceberlo. Cuando tienen esta conversación, los otros estaban esperando tener una madre como la suya que hubiera hecho la misma petición a Jesús. Y dice que se indignaron contra los hermanos. En el fondo el corazón de los doce era igual, el de todos. Estaban esperando una solución. Estaban esperando ser reconocidos. Estaban esperando ser recompensados. Estaban esperando su lugar. Estaban esperando el momento. He dicho muchas veces esta frase que decía un profesor mío. Cuando un papa muere, es un poco fuerte, pero cuando un papa muere, hasta el monaguillo se frota las manos. Como diciendo, a ver qué me toca. Aquí vamos a subir todos. Como ahora estos días postelecciones. Cuántos simplemente por su interés y su reconocimiento están frotándose las manos. A ver qué sillón me toca. A ver qué sueldo me cae. A ver qué vitalicio. A ver qué reconocimiento, qué importancia me dan. ¿Verdad? Cuánta gente está en política simplemente por eso. Independientemente de buscar el bien común o el interés general, que es lo que se busca ahora. Bien. Mirad. Santiago aprendió esto de Jesús y lo vivió. Que su vida iba a convertirse en un servicio que iba a llevarlo hasta la entrega de su propia vida. Por eso va a ser el primer mártir de entre los apóstoles. Que no era lo que ellos esperaban. Que los planes de Dios son muy distintos. Que como dista el cielo de la tierra, así distan nuestros caminos de sus caminos. Y esto lo va a aprender y lo va a vivir. Y va a experimentar lo que es participar de los duros trabajos del Evangelio. Pues bien, ¿tú quieres evangelizar? ¿Tú quieres cumplir tu visión en este mundo? ¿Tú quieres responder al amor de Dios? Dios, pues esto va en el pack. Esto va en el pack. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Un servicio hasta el extremo. Hasta la extenuación. Cada uno que le pregunte al Señor dónde, cómo y cuándo. Lo segundo que vemos en el Evangelio, en la segunda lectura, voy ya siguiendo para atrás, es que es un servicio que hacemos en pobreza, en mucha precariedad. Dices, yo tengo que dar la vida, yo voy a poder servir si lo intento y no puedo, si no me sale. Si cada dos por tres estoy exigiendo que me recompensen, que me reconozcan lo que he hecho en el matrimonio. No, pero es que yo he hecho eso, entonces a ti te toca hacer eso. Estos días estaba en una de las casas de un hermano y una cuñada mía y con mis sobrinos. Es que tú no fregaste la cena de noche, entonces te toca a ti fregarlo de la comida. El otro, no, que sí que lo he fregado esta mañana. Pero estaban ahí... Señor, yo podré. Yo podré. Señor, si con las tentaciones que tengo, con las luchas que vivo, con los deslices que tengo, con las cosas del mundo, yo podré. Y entonces dice San Pablo, hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. En vasijas de barro. Todos. Todos. Y el que lo quiera ocultar es su problema. Pero todos llevamos un gran tesoro, que es la presencia de Dios, en vasijas de barro. En precariedad, en pobreza, con nuestros límites, con nuestra humanidad, frágil. Y Dios ya cuenta con ello. Y dice San Pablo, ¿para qué? Para que se manifieste que una fuerza tan extraordinaria es de Dios. Y no proviene de nosotros. Y es precioso. No vemos aquí la labor de la Iglesia, no vemos aquí la vida de los santos, lo que quisiéramos nosotros vivir, atribulados en todo, mas no aplastados. ¿No es acaso esto lo que estamos llamados a vivir? En medio de las luchas, apurados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre a todas partes, en el cuerpo, la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste. Que no tienes que esperar a vivir la misión, a que seas perfecto. ¿Puedo decir una palabra un poco fuerte? Es que había un meme, una de estas imágenes, que estaba San Pablo dictando esta carta a los corintios, y le decía al escribano, a ver, pon, estamos jodidos pero contentos. Y Pablo, no puedo poner eso, que eso se va a quedar para siempre ahí. Y dice, vale, pues pon, atribulados en todo, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Lo ponemos un poco mejor, perdón por... Es verdad. ¿Cómo estamos? Todos estamos tocados. En lucha, en dificultades, con problemas, con tristezas, con agobios, con preocupaciones, con tentaciones, con pecados, con errores. Y estamos esperando a anunciar a Jesucristo a que todo esté perfecto. Pues estemos arreglados. No esperes para amar. No esperes para servir. Con la pobreza que estás viviendo, ponte al servicio. Con la tribulación en la que estás, no dejes de amar. Ahora, tal y como estás, el Señor no te lo pide para mañana. Aunque no te sientas digno, aunque no te sientas capaz, no es tu fuerza, es su poder. Su poder en tu barro. Su poder en tu barro dice para que, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Eso es lo único importante. La verdadera batalla de nuestra vida no es pulir nuestros defectos. Esa no es la verdadera batalla de nuestra vida. La verdadera batalla de nuestra vida es que estamos en medio de un mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo. de una sociedad que se desangra a chorros, de unos jóvenes sin horizonte y sin suelo firme por donde caminar, en medio de un cementerio de familias rotas y de un cementerio de cientos de miles de niños abortados, en torno a 100.000 niños cada año en España, con lo que supone no solo de su muerte, sino del destrozo en cada una de esas mujeres. ¿Que vivimos en un mundo donde se llama al mal bien y donde el bien no puede pronunciarse y la verdad no se puede anunciar con libertad? ¿Por qué eres señalado? ¿Por qué eres juzgado? Esta es la verdadera batalla espiritual. Este es el verdadero combate. Esta es la verdadera lucha que vivimos. Dirá San Pablo que no es contra hombres de carne y hueso, que nuestros enemigos no son los hombres, no son los ateos, no son los políticos injustos, que nuestro enemigo es el diablo y sus ángeles. Y estamos llamados a llevar a Cristo a todos los corazones. Esta es nuestra misión. ¿Y cómo hacerla? Ya hemos visto, viviéndola como un servicio hasta la entrega de la propia vida. Segundo, con una conciencia clara de nuestra pobreza, pero sabiendo que nuestra pobreza no es un impedimento para el anuncio del Evangelio, sino que es el medio por el que Dios quiere mostrar su presencia y su grandeza y su amor. Y tercero, en la primera lectura, ¿no se habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? Pedro y los apóstoles replicaron hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mirad, vamos, estamos ya en un momento en Occidente en el que para anunciar la verdad a veces hay que ir en contra de la ley. Es muy fuerte esto, ¿eh? Para anunciar la verdad, por ejemplo, de la antropología cristiana, de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios como varón y mujer, ¿qué es algo que va unido al anuncio del Evangelio? ¿Qué es la consecuencia del anuncio del Evangelio? Para anunciar esto, tenemos que desafiar a los poderes de este mundo. Para decir que la familia natural y la familia cristiana está fundamentada sobre el varón y la mujer, que por amor se unen sexualmente y conciben hijos, hay que desafiar. No puedes decirlo en público sin ser señalado, porque hay muchos tipos de familia, y familias monoparentales, monomarentales, hay familias con dos padres, con dos madres. Mirad, me lo decían estos días, preparando el campamento, en la reunión sobre la familia, es que Pablo, no podemos presentar solo ese modelo de familia. tenemos niños que tienen dos mamás. Digo, ya, pero es que ahí falta un papá. Yo no juzgo a esas mamás, pero ellas son las que lo traen a su hijo a la parroquia, ¿sabes? Pero es que también dentro de la iglesia para decir que no es lícito concebir un hijo en un laboratorio mediante fecundación in vitro, tienes que pedir perdón. Pero es que para decir que el aborto es un crimen, parece que estás ofendiendo a media humanidad. No puedes decirlo. ¿Cómo te atreves? Pobres mujeres, ¿las vas a meter en prisión? No. Lo que hago es ofrecerles alternativas, rezar por ellas, ofrecerles un hogar en la parroquia, ayuda económica, psicológica, jurídica, material. Dice la Escritura que en los últimos tiempos llamarán al mal bien y ante esto ¿qué se requiere de nosotros? Valentía, parresía. Se requiere vivir arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, sin temor y con amor. Y no decimos las cosas por lanzarlas a la cara a la gente, por enfrentarnos, por enemistarnos, por creernos mejores, ¿no? Sino que lo decimos por amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Negar la verdad por amor es una falsa compasión. Negar la verdad por amor por un aparente amor es una falsa compasión y es un flaco favor a la persona con la que te adaptas para estar bien y a ti que darás cuentas al Señor por ello. Entonces vemos a los apóstoles con valentía, sabiendo que se jugaban la vida y anuncian Dios ha exaltado con su diestra los ocho jefe y salvador, testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedece. Es el Espíritu el que hace esta obra en cada uno de nosotros pero tenemos que estar abiertos. En este día del apóstol Santiago recemos hoy especialmente por la evangelización y por la evangelización en España. Hemos pedido al principio de la misa que los pueblos de España se mantengan fieles a Jesucristo hasta el final de los tiempos. Pues que esa sea la intención de esta misa en una España donde el 40% de su población se declara atea donde creo que es el 20 y pico por ciento solamente de los niños que nacen son bautizados y solo un 14% de los matrimonios que se efectúan que ya hay pocos matrimonios que se efectúen pues de esos pocos matrimonios solo un 14% se celebran en la iglesia católica pues en este contexto y no en otro es en el que Dios nos ha puesto anunciar la buena noticia de la paternidad de Dios de la salvación de Jesucristo y de la vida que nos da el Espíritu Santo en su iglesia. Que el Señor nos conceda esta humildad esta sencillez esta disponibilidad total esta aceptación de nuestra pobreza y nuestra fragilidad y esta valentía para poder llevar adelante la misión que Él nos encomienda. Que así sea.